Estamos llegando al túnel, la vista de Medellín Por allá el túnel, donde ya vamos a llegar Hemos subido 16 kilómetros, no, 13 kilómetros Tampán 4, estamos cansaditos, pero vamos bien Vamos a 15 kilómetros por hora Y allí vemos el túnel Voy a ir enfocando el túnel Voy a ir enfocando el túnel Voy a ir enfocando el túnel La vista, Valle de Aburrá Allá en el fondo Voy a ir enfocando el túnel 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 Voy a ir enfocando el túnel